nombre de la encuestadora, le pusieron una S a Siglo, Siglo, que bien, que los resultados de un sondeo en que expresan Luis Abinader cuenta con un 40.6 de la intención del voto de cara a las elecciones del 5 de julio, que Leonel Fernández tiene un 33.8 y que Gonzalo Castillo tiene un 24.1 y el 1.5 aún no tiene decidido por quién va a votar. Indica que el 59% de los dominicanos entienden que la nueva autoridad, y puede venir aquí ya señor director, como voy a limitar, pues a leerla aquí esta encuesta y analizarla, que será el primer temita que vamos a nosotros a tratar aquí esta, esta noche, ¿no? Dice así esta encuesta, que es lo que estamos observando aquí. El 59% de los dominicanos entienden que las nuevas autoridades serán elegidas en una segunda vuelta electoral. Y el 41% cree que puede haber definición en una primera ronda de votación. En caso de una segunda vuelta, dice la encuestadora Siglo, entre Luis Abinader y Leonel Fernández, que de acuerdo a los términos de la encuesta, los que tienen mayor porcentaje, el primero, o sea, Luis Abinader obtendría un 43.9 frente a Leonel, que tendría un 42.1. Bueno, pues Leonel casi es presidente. Con cualquier descuido de Luis, pues parece ser que se ha establecido su sueño, como yo lo dije. Eso es lo que dice esta encuestadora. Me estoy limitando a leerla. Dice el 9.4 que no sabría por quién votar y si la contienda fuera entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, el PRM obtendría un 61.3 y Gonzalo 34.9 y un 3.8 no sabría por quién votar. Sobre el rechazo de los candidatos presidenciales, los consultados manifestaron un 56.2 que nunca votaría por Gonzalo, un 22.6 que nunca votaría por Leonel y un 21.2 que nunca votaría por Luis. Es decir, que el que menos tasa de rechazo tiene en los términos de esta encuesta es Luis Abinader. De acuerdo a esta encuesta, no habrá un ganador en primera vuelta que el posible vencedor sería el licenciado Luis Abinader y con la menor tasa de rechazo. Ahora hay una pregunta ahí. En una segunda vuelta, cuando los peleadistas de Danilo en los términos de esta encuesta vean que el penco no va a ganar, ¿por quién ustedes creen que votarán? ¿Por Luis o por Leonel? De acuerdo a esta encuesta y termino de leerla, el 66% de la población expresó su interés en ir a votar, que no es como dicen, que habrá una abstención mayor. Entonces ahí está rondando, como siempre, entre un 34 y un 40%, que siempre es la abstención que se ha experimentado en este país y de cara a las elecciones presidenciales, que ahora están unidas con las congresuales. Los consultados dijeron que muy poco seguro, un 15% iría a votar. Esta encuesta también dice que el voto del PLD está dividido entre la fuerza del pueblo y Gonzalo Castillo. Dice esta firma encuestadora que el 47.5% de los peleadistas votaría por Gonzalo y el 45% lo haría por Leonel. Entonces, esta encuesta que se hizo del 17 al 20 de mayo de este año, calladito así como el que no quiere la cosa, yo estoy seguro que esta la debió pagar Leonel, lo que está diciendo es que Leonel es el que va a ganar. Porque si Luis Abinader y él están prácticamente empatados, Luis con un 40.6 y un 33.8, es decir que prácticamente lo que le está llevando son 6 puntos. Y ahí está señalando que casi la mitad, como pasó en las primarias internas del PLD, estarían votando por Leonel. Lo que está diciendo es que a la hora de que vean que el candidato, y que por eso se está hablando de una teoría, que están buscando elucubrar una maniobra para cambiar de candidato, porque Gonzalo está como la guagua que le sacaron la batería y no prende de ninguna manera. Dice esta encuesta. La investigación abarcó a personas que se identifican como empleados públicos y un 58% dijeron sentirse más seguro de preservar sus empleos en el gobierno encabezado por Leonel Fernández. Y solo un 27% de esos empleados públicos, dice esta encuesta, que estarían seguros con Gonzalo Castillo y solo un 15% con Giovinado. O sea que hasta en ese segmento de los actuales empleados dicen que Leonel es el más favorecido. finalmente esta encuesta expresa la famosa CISGLO S.R.L. La población se muestra pesimista en cuanto a la esperanza de mejoría en el presente gobierno, por lo que el 70.9 expresa no tener nada o poca confianza en que las cosas mejorarán con el PLD. O sea que un 71% de la población quiere cambio, dice esta encuesta. Solamente el 26.4 dice que tiene algo de confianza y un 2% prefirió no opinar. Entonces valdría la pena en una pequeñita pregunta que yo voy a hacer porque de acuerdo a los términos de esta encuesta el pleito está ya entre Leonel y Giovinader que era lo que yo decía eso es lo que sueña Leonel ¿verdad? Si se presenta un escenario de segunda vuelta ¿por quién usted votaría si nadie gana en la primera vuelta? En la primera vuelta ¿por Luis Abinader? ¿por Leonel Fernández? ¿o por Gonzalo? Ahí vamos a ver ahí vamos a ver Buenas noches dígame usted Sí dígame Dígame joven ¿por quién usted votaría en una segunda vuelta? ¿por Luis? ¿Leonel? ¿o Gonzalo? ¿hay que ponerlo ahí? No te escucho mi amor Con el permiso de ustedes Tómate o no sé si hacerla solamente entre Leonel y Luis Abinader ¿verdad? ¿qué es lo que dice el encuesto? No no escuché ahí mi querida Negra Reyes escuché una cosa como un como un cuervo una cosa como diabólica ponte a rezar ahí por si acaso Buenas noches dígame usted en una segunda vuelta ¿por quién tú votarías? Por Luis Abinader la primera y la segunda B también Ema yo voy a voy a decir que un crimín porque los términos de esta encuesta supuestamente el PENCO no tiene no tiene ninguna ninguna esperanza en una segunda vuelta ¿por quién tú votarías? ¿por Luis? ¿o por Leonel? ahí está escuchaste la primera ¿verdad? por Gonzalo Buenas noches dígame usted dígame no te escucho Negra Reyes tiene que chequear eso muy bien me voy aquí entonces buenas noches en una segunda vuelta por Luis o por Leonel por Luis por Luis ¿de dónde me habla? en una segunda vuelta por Luis o por Leonel vamos a ver ¿por no? en una segunda vuelta por Luis o por Buenas por Luis o por Leonel por Luis porque por de Leonel nadie tiene esperanza ay Dios mío buena noche dígame usted por Luis por Leonel ¿de dónde me habla dama? el sector capacito ahí está ¿de dónde me habla usted señor? ¿de dónde? de López Oso 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 ¿por quién? por Luis por Luis abenadé mil besos Campo Fernández por Luis dígame usted señor ahora ¿por quién? ¿y de dónde me habla? pase a la otra de donde y por quien de donde y por quien esto es rapidito, el que no contesta rápido pierde la oportunidad de hablar dígame, de donde y por quien de los maestros, por Luis por Luis, de donde y por quien en una segunda vuelta entre Leonel Fernández y Luis Abinader, por quien usted votaría Leonel Fernández está Gonzalo también, pero dice esta encuesta que lo que tienen ahí, la boca yo leo Leonel Fernández, buenas noches pero ahí está, los que quieran votar por su penco también, porque la gente de la fuerza del pueblo, si ve que Leonel no ganará a lo mejor también votaría por el penco buenas noches, quien usted cree que gane una segunda vuelta me fui con esta, quien usted cree que ganaría una segunda vuelta, Luis Leonel o el penco, dígame a ver Luis Abinader Luis Abinader Luis, Leonel o el penco de donde me habla, por favor dígame siempre de donde de Vittel Valle de Vittel Valle, por quien de Luis Abinader de Luis Abinader por Luis, por el penco, por Leonel en una segunda vuelta, por quien usted votaría lo voy a poner a los tres para que no diga por Luis Abinader 10 veces por Luis Abinader 10 veces nada más una se te puede anotar mi amor, gracias mi amor buenas noches, de donde me habla y por quien por Leonel en una segunda vuelta por Luis Leonel o el penco de donde mi amor, de donde de la piña de Jaya de la piña de Jaya vamos a ver escucho como lento por Leonel escucho como muy lento a los municipios en una segunda vuelta por quien usted cree quien usted cree que ganaría Luis Leonel o el penco vamos a poner el penco que ha estado perdiendo las últimas buenas noches dime a ver Leonel Fernández ay Roberto Hernández está claro Leonel Fernández en una segunda vuelta pero bueno que la gente de Gonzalo se escondió o están esperando que llegue el 5 de julio para salir buena noche o están repartiendo cosas a esta hora a lo mejor buenas noches si dígame de la Guadalama por Luis que la gente de Gonzalo que la gente de Gonzalo la gente de Gonzalo que la gente de Gonzalo